La Hispanic Society of America, fundada en 1904 por Archel Milton Huntington, ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2017, por la promoción de la lengua, la literatura y la historia de España y Portugal, así como la de los países influenciados por sus culturas. En la promoción de la cultura y valores de lo hispano y lo latino, a través de la creación de un museo, una biblioteca y una institución educativa, de acceso público y gratuito. Además, con este galardón reconocen el trabajo de la organización en su defensa actual de la cultura hispana. Y ha destacado la importancia de la labor de la Hispanic Society of America en un momento en el que la cultura hispana, reflejada en millones de personas, está pujando por mantener su presencia y vigor en toda América, con una muy relevante proyección hacia el futuro. Su museo alberga más de 23.000 ejemplares únicos, entre los que se cuentan cuadros, esculturas, piezas de cerámica de estilo muebles que abarcan desde el Paleolítico hasta el siglo XX. Entre la colección pictórica se encuentran obras de Goya, Velázquez, el Greco o Sorolla. Por otro lado, su biblioteca contiene cerca de 175.000 fotografías, así como numerosos libros raros provenientes de Bioramérica, de los que más de 30.000 ejemplares son anteriores al año 1830, como las primeras ediciones del Quijote. Actualmente el Museo del Prado expone una muestra con más de 200 obras provenientes de la Hispanic Society y que abarcan más de 4.000 años de historia. Actualmente el Museo del Prado expone una muestra con más de 200 obras provenientes de la Hispanic Society y que abarcan más de 4.000 años de historia.